Música Hey que onda gente de youtube como estan? Yo soy AronDelte y aqui les traigo gente un video de Grand Theft Auto Online En donde les voy a mostrar los autos secretos que tenemos en este juego Grand Theft Auto Online Muchos no sabiamos que existian autos secretos Yo hasta hace poco me entere Y pues como pueden ver aqui en el gameplay traigo lo que es un carro super famoso Que creo que a todos nos va a gustar Y si no saben como se llama es el Buffalo del FBI Bueno gente les voy a mostrar como encontrar este tipo de autos Y a que hora debemos de llegar para poder encontrarlos Pasemos a la localizacion del primer automobil que es el Buffalo del FBI Bueno gente primero es muy importante que para encontrar este auto Tenemos que llegar a una cierta hora determinada a la siguiente localizacion Aqui se las voy a mostrar en el mapa Quiero que revisen bien donde es no se me vayan a confundir Donde pueden ver ese paracaídas que esta ahi a un ladito gente O en ese tramo que esta ahi podemos encontrar el Buffalo del FBI Lo podemos encontrar de 10 a 12 del mediodía De 10 de la mañana a 12 del mediodía Si llegamos antes de las 10 o despues de las 12 del mediodía Ya no vamos a poder encontrarlo Aqui como pueden ver vamos llegando Donde estan estas como que super antenotas Y nos vamos a meter a este camino de terraceria Aqui van a poder encontrar Lo que va a ser dos autos Buffalo O puede ser una camioneta del FBI Y un auto Buffalo Como pueden ver aqui nos encontramos los dos Y estan estos como que cientificos arreglando Revisando estas super antenotas Y estan dos agentes del FBI Me imagino yo Lo que hago aqui pues sigilosamente Sin hacer desastre ni nada Los matamos Sin que nadie nos descubra Aqui nada mas este wey como que Me la quiso hacer de mas Y ya gente nos subimos al Al Buffalo del FBI Y este es un automovil Que la verdad me gusto mucho Desde Grand Theft Auto 4 Cuando le metías los Los trucos y ya te salia Pero yo no sabia que lo encontras aqui Y pues ya Para aquellos que les gusta Descubrir cosas nuevas del juego O algo asi Pues es muy importante Porque ya asi interactuas con este automovil Que igual le prenden las sirenas Y todo eso Aqui la policia me esta siguiendo Pero espero les haya gustado este automovil Es el primero con el que comenzamos el video Otra cosa muy importante Es que no todas las veces Les va a aparecer el Buffalo del FBI O van a aparecer Dos Buffalo del FBI O dos camionetas O un Buffalo del FBI Y una camioneta Bueno gente Pasemos con el segundo El segundo auto Es la Wester Demon Que mas bien es una moto Y esta la podemos encontrar Debajo del De lo que es el muelle Donde esta la feria Lo que vamos a hacer aqui Es ir al circulito rojo Que nos aparece en el mapa E ir a atacar a la banda Lo importante aqui Es que Nos aparezca el circulito Porque asi es la unica forma Como la vamos a conseguir La moto es De los integrantes de la banda Ya que nos aparezca el circulito Pues empiezan a hacer su desaster gente Rápidamente Yo Yo fue lo que hice Nada mas que aqui esta Un poquito editado Pero Matas rápidamente A los integrantes de la banda Puede que Te maten O Si lo mas probable es que te maten Si no llevas chaleco O algo asi Pero no importa gente Las motos siguen ahi Ahorita les voy a explicar En que parte estan Ya que maten A todos los integrantes de la banda Asegurense que no quede ninguno Se van hasta la parte de atras A donde inicia lo que es el muelle Ahi mismo Y aqui encontramos Nuestras dos motos Western Daemon Eligen la que quieran Les recuerdo Estas motos Solo las podemos encontrar aqui No las podemos comprar Ni por internet Y es muy raro Cuando nos las encontramos Por la calle Asi es que Si quieren tener algo Diferente a lo de los demas Pues aqui Tienen una buena opcion Y esta la podemos arreglar En los custom Y la podemos hacer de nosotros No hay ningun problema Y para los que No sepan Ni que pedo Con el grande foto 5 El muelle se encuentra En esta parte gente Para los que sean nuevos Y todo ese pedo La feria aqui Se encuentra en esta parte Ok gente Pasemos con el siguiente auto Que es el camion blindado Gente Este camion Que nos va a ayudar mucho Cuando Esos tipicos weyes Que estan afuera de los custom Y te quieren matar Y aqui les muestro La localizacion Revisen bien aqui Es en una de las estaciones De policia Pero ya mas al norte De los santos La vamos a encontrar En esta parte de aqui Ya miren bien No se me vayan a perder Y este camion La verdad Me gusta mucho Porque Puede subir Creo que A 4 weyes atras Y aparte Los dos de enfrente Pero la verdad Si Es de mucha ayuda Cuando Vas a enfrentarte Con otro equipo Por ejemplo Los que tienen Crew Una crew Pueden Pueden No se Agarrar este vehiculo O esperar a que Aparezca otra vez Y ya Ya tienen dos Y van a atacar A un cierto lugar O algo asi La verdad Me gusta mucho La unica forma De destruir este vehiculo Es con un tanque O a A basucasos Que es ya asi O con mucho C4 Pero las balas Y todo eso Son resistentes Son resistentes Y no pueden penetrar Al Al vehiculo Que les parece Gente Este vehiculo Yo les Aquí les he usado La demostracion Pueden interactuar Con el Igual tiene sirenas Y todo Los carros Hacen a un lado Lo típico De los autos Policiales Pueden empezar A hacer desmadre Con el carro Que es lo que Hacemos todos En Grandes Autos Es lo típico Y aqui les voy a mostrar Algo Una cosita Lo que pueden hacer Con el vehiculo blindado Todos les huyen Ya empiezan A huirle Cuando tienen El carro blindado Asi es que Si asaltaron A un lugar O tienen mucho dinero Y no quieren que los maten Agarren este vehiculo Porque les voy a hacer De mucha ayuda El siguiente vehiculo Gente Les va a gustar mucho Aqui podemos subir Creo que a 8 weyes Atras Y es el Barracks militar Este es el El auto que tienen Los Bueno mas bien Un camion No es auto Es un camion Sote Que utilizan Los soldados Este tambien Es uno de mis favoritos Porque puede subir A un monton de weyes Atras Creo que puede subir A 8 weyes Yo no lo he intentado Pero me imagino Porque pues esta Bien gigante Y este lo podemos Encontrar en esta parte Del mapa Este Este Camion Va a estar apareciendo Creo que Cada Cada 5 minutos Del juego Asi es que Si sus amigos Quieren uno No se desesperen Que vayan 5 minutos Despues de que Ustedes lo hayan agarrado Y ya Listo Una cosa Si es la que no se gente Que puedes entrar Camuflajeado A la base militar Eso no se Ya lo voy a intentar Y les voy a traer Y les voy a platicar En el siguiente video Que me paso Pero Este automóvil Es como el camion blindado Pero sin estar blindado Porque puedes hacer Tu desastre Y simplemente No pasa nada Chocas a los demas carros Y haces que Exploten Ya jugué varias veces Con este Con este camion Y la verdad Si Si pasas Buenos tiempos Con el camion Y con tus amigos Que es lo importante Bueno gente El siguiente Automóvil Y ultimo Creo que les va a gustar Mucho Que Es el Dumb truck Que me sigo Con los automóviles Es un camionzote Este Que la verdad Yo me quedé Ala Es un super camionzote Este lo vamos a encontrar En el área De Como tipo Construcción O no se Que es lo que sea Como minas O algo así Y pues ya todos Saben cual es Ya me imagino Cual Cual Para comprarlo En internet Pero Pues Quien quiere Quien quiere comprar algo Cuando sabes Que lo tienes ahí gratis Creo que vale Un millón de dólares Para los que lo quieren tener Se vienen a esta localización Y puede aparecer En dos puntos En este punto de aquí Que creo que no No me lo encontré No estaba ahí O en el punto de abajo Son Son como que dos Dos puntos muy separados Si no está aquí gente Se van a lo que es Al principio Por donde entramos Y lo van a encontrar ahí Pueden encontrar el Dumb truck En ese lado de ahí En ese hoyito de ahí O lo pueden encontrar Allá abajo Que lo más seguro Es que esté ahí Y yo estuve revisando Y todo el día Me apareció ahí En la noche En la madrugada En la tarde A mí No Yo pensé que iba a aparecer No sé Solo una vez al día Pero no Siempre estaba apareciendo Ahí el dump truck Y pues este le sirve Para hacer Un montón de desastre Gente La verdad Con este pasas Ratos de risas Y un montón La verdad gente Y aparte si quieres Trolear a alguien Este es el Automóvil Perfecto Vale un millón De dólares Pero pues Quien lo va a querer Compararlo Aquí lo tenemos Gratis Y te lo puedes Llevar a la ciudad Y hacer un desastre Que ya se imaginarán Gente Bueno gente Pues espero Les haya gustado El video Este super camionzote La verdad Espero les haya gustado Quise traer Pues algo nuevo Aquí al canal Con referente A lo que es Grandef Auto 5 Y pues Estos automóviles También los podemos Encontrar En el modo En el modo Historia Simplemente que La motocicleta Es la única Que no creo Que esté en el modo Historia Pero bueno Espero les haya gustado Gente Compartan el video Y espero les sirva Que busquen Estos automóviles Y bueno gente Me despido Esto ha sido todo Y hasta la próxima Adiós Ha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!